Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá La calle de Tijuana Parece el infierno Hoy me está bajo en los despiertos Pero yo soy me defiendo El tiempo de caer a los gringos Y a todos los gringos Somos el copontentos ¡Que no te queden, que 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 no te queden. Y cuando revivido Aunque este morillo Pero bien cursido Tuve del último La necesidad fue más grande que el miedo Aunque no he importado Meterme en arena Por ya de ellos hay algo de mi guén Que siente de mi terreno Yo en el seto ya me he quemado Pero nada me han comprobado Yo sé que porque uno también ya tiene distinto Voy a andar matando Desde la ciudad de San Diego Me miraron entre juegos Cuando son dos pasivos Al dos y a dos Se me olvidará el viejo Y para presentarme Tengo que contar Que hace mucho tiempo También sufría a ver Que ni las calles se hacen Estudiarme Me gusta el refuego Que para disfrutar Todo lo he vivido Aunque esté morrido Pero me he curtido Tu venido activo La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado Me terminé enredo Por cabello soy el huevo de Tijuana El diente de mi terreno Nunca me has ido más Qué ha sido másrad艺e no desplazned Que tengo Solo porque ven feria No saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Apenas cuanta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente Alivianada Por mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Solo fuertes son los que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de mucha caída Me lo hago pa' Pepe Y no donde vengo Ya si es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Porque me miraron Que no trae un peso En una tronca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En mi chingando Te radico Ni a po' Danielía Que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen quisquito Con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes son los que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Pa' delante Si me vengas ando y cantando Es porque disfruto mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Traigo los tres mil yo en el suelo Soy la roca me verán portando Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano trae un Rolex caro Si a veces me jalo yo el grupito Es para andar bien pericado Allá verga Y echarme yo un buen relajo El de arriba siempre me guida Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por curcarme Y enseñarme a ganarme la vida Contrabajando Traigo los tres mil yo en el suelo Soy la roca me verán portando Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano trae un Rolex caro Si a veces me jalo yo el grupito Es para andar bien pericado Y echarme yo un buen relajo ¡Gracias! 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 Cuanto le decido ya a mis ampu Mom ¡Gracias! Música Por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando Lo mismo voy conocer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡VEn! Hasta las ventas ¡Gracias! Hasta las ventas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Compañé a ti! Cuanto es coño a mis locuras Voy siempre a dar cuidado Los pasos que voy a pisar Los pasos que voy a pisar Pero no es que deje deje a contar Que el que me pongo en el mundo Que me manda a gritar con la vida Yo no aguento porque yo quiero El que me mando con el tiempo Que no será el que me mando ¡Venga, venga! Que los pasos que me pidieron Los pasos que ya me están sumiendo Ahora se encuentran en el cielo Va callando, va callando Pa' llevar para la sierra Ya he confiado para la familia Quiero ver la vecina Dice que no parecía arriba El viejo a nadie que me cuida El viejo a nadie que me cuida El viejo a nadie que me hable Un tracito de descanso El viejo a nadie que me cuida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano trae un roles caro Si a veces de cara yo el grupito es parada y emperiqueado Y echarme yo un buen relajo Ahí nomás Por ver no acababa la bala secundaria Que pensaba en asegurar mi futuro Con un par de decisiones me cargué Y me convertí en nombre de derecho y valoro Me dejé crecer la barba No me miraba que se voltaba Y ocultaba mi rostro También me hice marihuana Y que más no hay Todo cuanto, todo cuanto el amor Mi arte era siempre lo mismo Nomás me sacaba puro sí Pero no era lo mío Ahí se da todo Se vale con ignorancia y con una llave A veces pasó lo prohibido No quería hacer hombre malo Pero miraba carros del año Y yo si a ti era uno de esos Ahora ya me hice de mar Y yo ya me he parado Estoy esperando Que ahora no es el último poder Se me ha sido mi cobarde Que sea la orden de la tomada Donde sea no nos hallemos Porque estamos en la base En el cuento grande de la gigante Somos en el mundo entero Son descaras de violencia Que son más fuertes Que se desatan Como las de teca Siempre salimos ganando Está comprobado Y en este poblado Que el poder se manifiesta Fijales de Copagocho Esto es Abasta Sonora Fijales de Copagocho La ola que está muy fuerte Yo sigo frente Con los cordeles El equipo sigue con todo No se me olvide Que el día ya me tenía De su varida Mi vida corría peligro No contaba que venía De una familia muy atensiva Y aquí sigo vivo Gracias, primo Te agradezco Fuera de mi mamá Tú sabes esto Me tocó mi cabeza Ay, traigo la superona Que le quitamos Con calazón Y va la bacteria Aunque la zona Y para rato Yo te respaldo Bien preparado Como milano de arena Ay, nos estamos mirando Maneconeando Fuera de ando Con lichísima sate Arriba, con de acá, viejones Arriba, vamos a estar Vierta Ayer Nayarit radica Es una mujer muy lista Creo que ya se los comprobó No le gustan las mentiras Ni tampoco las envidias Es rencorosa de corazón Por golpes queda la vida A su esposo ella perdía En la vida sola se quedó Y ahorita seguimos caminando Firmes y sin voltear para atrás En el jale ahorita en el que ando Se ha tratado de nunca confiar Y ahorita seguimos pa' adelante Y generamos más y más Y ahí le va pa' la doña Y a su compa Luis R. Conriche Y poro Carta El mío sin pieco Mis hijos son mi tesoro Lo que más quiero y adoro Por ello siempre yo he de luchar Bajado los pantalones Cuando se trata de algo En caliente la han de respaldar Los pies siempre están sobre la tierra Y el respaldo que trae es de más Hubo envidias y otras chingaderas Pero no paro de elaborar Y como la doña me conoce Ya me paso a retirar Y como la doña me conoce Es demasiado lo aprendido No niego, también he caído La escalera de la vida es muy alta Y pa' llegar arriba se batalla Los falsos amigos están Solamente a la espera De que uno se caiga Y son muy contados Esos días de veras que ayudaron Pa' llegar donde he llegado Desconfiado Desconfiado aquí se los digo Yo soy y tengo mil motivos Una loca al cinto cargo conmigo Viejito y primo Yo gracias les digo Por siempre tenerme la mano En los momentos malos Y aquí estar conmigo Agradecido Por todo lo que en este tiempo A los viejos les he aprendido Y con un traguito de bucanas Y nada está mal Y también con música en vivo Me ven festejar Y así La paso Reláx A que en Guatemala Andamos trabajando Sin parar Ecederando vacas De billetes Para gastar Y no Me creo más Que los demás Soy aquel Que cuando estaba Plebe Le salió a buscar Pa' generar Con los pies En el suelo Me verás Bueno Pa' trabajar Y calados Y ahí le va mi compa Luis R. Conrique Hasta Caborca Pariente Y es un canto De Tony Aguirre Y nos vamos Hasta Guatemala Compa Tony Aguirre Hay cosas que no les he dicho En mi infancia Batallé un chingo Pero poco a poco Yo fui aprendiendo Solito Fui ganándome El respeto Y ahorita Gracias al de arriba Tengo lo que quiero Y también Mi familia Sin mucho verbo Yo me he rifado Bien el pellejo Para obtener Lo que quiero Momentos Que no olvidaría Mi hermano Perdiera la vida Dos mil seis años Que quedó un amado Mi sangre Mi sangre Para mí es lo más sagrado El rano Y el tatuantino Siempre andan contigo Son buenos amigos Muy apreciados De los momentos Buenos y malos Cuando yo he necesitado Y cuando se trata De tomar Le entramos con ganas Y muy alegres Todos juntos Vamos a brindar Y así Me la paso Relax En la fiesta Nos amanecemos Con música en vivo Tiramos balas Al viento Porque ese es mi estilo Y no me gusta Hablar de más No me creo Más que nadie En aquí Todo es igual Soy el mismo Pebé Que le salió a buscar Como Chene Me hallará Me hallará Es penas Algo Hace voy subiendo Yo poco a poco En el negocio Ando yo un rato Y mírame Pero no todo es como Ahorita ya lo ven Hubo momentos Tan locos y tan feos Que ni lo creen 909 Allí yo radeco Me verán chambeando Me verán altero Ahorita este Que me Readico Allí yo controlo Siempre los negocios Allí comencé Allí yo aprendí Yo soy un barbero Chameándome Dirán A mí Los gemelos De Sinaloa Ay, ay, ay Con mi primo Javi Pisteando al cien Para relajar un poco Un gran modelito Para quitar el estrés Amo yo a mi esposa Ella me cuida Aprecio yo a mis hijos Con ellos toda la vida 909 Allí yo radeco Me verán chambeando Me verán altero Ahorita les dejo A los gemelos Que me dedico Allí yo controlo Siempre los negocios Allí comencé Allí aprendí Yo soy un barbero Barber Déjeme apudar A mí Y lo prometido Ya un abierto Se va Hasta 909 Pariente el corridón Es que me alucinó A los gemelos Lo que suene La tuve Mi compa Es que Oye nomás Ese es mi compa Ángel El tirón El violón Corazón loco Que estás enamorado Pues cada día La quieres más Más y más Corazón loco Que siempre van llorando Y poco a poco Tratando de olvidar Y ahora sufres Solo y sin consuelo Pues nunca supo Tu amor Ella aprecia Corazón loco Te pido Ya la olvides Y amor sincero Te pongas a buscar Ella tiene dueño Y su amor es prohibido Ella no te quiere Y nunca te ha querido Ella solo quiere Jugar con tu cariño Corazón loco Corazón loco Que estás enamorado Corazón loco Pues cada día La quieres más No te pongas a buscar No te pongas a buscar Ella tiene dueño Y su amor es prohibido Ella no te quiere Y nunca te ha querido Ella solo quiere Que tiene dueño Y nunca te ha querido Ella solo quiere Jugar Jugar con tu cariño Oh, 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 oh Siempre anda con tiro arriba con la super en el centro Arna muy buena babilla y es amante de su elito Todo empezó en Tamaulipas, ya Dios se pegaba al tiero Ahorita cargo de la plaza, cuatro letras al tiero Se miran las caravanas, son sonados de pelea Es con más de 010, siempre listo pa' la guerra Todos van peinando en la caída, vaya ya tiene dueño Es el señor respetado, que varios le tienen miedo El coche en tu guarda esparga, siempre anda bien activado El chivo anda alerta con un R bien cerrado No faltan los ponchallantas por si no salen los guachos Más de 200 soldados que van cuidando al muchacho A variar enamorado y una dama por un lado De repente que esa fiesta Luis Terrell está tocando Suenan los tiros al viento, se escucha por clave presa Por el radio viene alerta y listo para lo que venga Los caballos y los gallos los ganan abriendo ruta Por toditos guayabitos que el señor nos disfruta El dinero va llegando como venga lo gastamos Pues para eso trabajamos, mandando cuadritos blancos No le busquen por las malas porque si aparece el diablo Surfa miedo primero, por ello se rifa el cuero Que se escuchen rafagazos porque ahorita no contento Y ese señor de las flores aquí estamos como huesos ¡Ay no mal, pero es puro cabor ya viejo! Música Si eres pobre, tomía la gente, que es rico te tratan muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser Y ahora tiene dinero de zora, por ricos tales le pagan al mes Todo le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar Y a los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Y recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como del hogar Y vamonos para el nuevo mariachi, compa Rudy Garduno ¡Ajúa! Música Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un corbe se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por la Vega Nevada Todo le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún paredesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con la ley eso con el patrón No es que estén mirando doble, más como yo y mi amor Mi hermano, que me lo destina los Como fue de nuevo y carenos, aunque todavía muy plebes A lo que sea de a tu amor Mucho gusto, yo soy Juan Es un placer presentarme a las órdenes estoy Lo consejo de mis padres, ser sencillo y ser amigo Sin discriminar a nadie Vivo pues yo soy Roberto, un saludo y un abrazo A todita la plebada, que hasta ahorita no ha fallado Que nos brinda su apoyo y nos regala su aplauso Por nombre ella y Eva Vero le apodan la canelera Con nosotros siempre cuentas, también nosotros con ella Jefecita te queremos, pues eres una guerrera Y un saludo para mi compa Iván Contreras Chabelita te extrañamos, con nosotros aquí sigues También a usted, tío Borola, consejos que nos diste Aquí puro pa' adelante, nadie piensa en rendirirse A Patujo te queremos, te lo digo yo y mi hermano Llevamos tu misma sangre, que en verdad es un lalago Entre Dios no ofrece herida, seguiremos a su lado Saludos pa' nuestro padre, en verdad es un tipazo Las Tocardenas se llama, no hay dinero pa' pagarlelo El apoyo y el cariño, que siempre nos ha brindado Preparamos California, hoy somos originarios Pero estamos orgullosos, descender de México ¡Viva México, señores! Bien, extinalo a nuestro estado Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No soy presumido Ando tatuado A veces con gorra para la ocasión Y siempre al tirante de la situación En los tiempos libres nos toca hacer desmadre Tiempo de relax En la palomona voy a dar el rol Yo soy muy calmado pero si hay acción En caliente brinco saben que no me le raco Y un pasecito para despegarme allá por Winton No diré mi nombre y ando al millón Con mis camaradas muy seguido hago relajo Oh, 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 oh Música Haciéndole a la droga me hizo reflexionar los momentos en que se añora jamás Dijo hijo no hagas eso que puedes tú caer que no te vas a poder tú levantar Y nunca le hice caso me la pasaba con mis amigos bloqueando me gastaba el dinero De la renta y mi jefa trabajando Y yo eterno y mi madre llorando por lo que yo estaba haciendo Y madre me dio ejemplos a seguir y no lo estaba siguiendo Música 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 No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!